Esto fue lo que le permití a mi ex novio que hoy no se lo perdonaría a nadie. Bueno, todo empieza un día en que este niño estaba en casa. Ese día yo me enojé con mi papá, entonces mi papá me quitó el teléfono. Entonces ese día yo le dije, oye pues déjame tu teléfono, tú vas a tu casa y hablamos por el teléfono de tu mamá, ¿verdad? Entonces así fue, yo me quedé con su celular y bueno ya era muy normal que yo me quedara con su celular porque ya antes lo habíamos hecho, ¿no? Y no había problema, yo revisé su celular y todo estaba bien, todo era muy normal. Entonces se acuerdan que les dije que este chico era súper predecible, bueno pues días antes él me había mencionado a una chica y él siempre que me mencionaba a una niña era porque algo había pasado, ¿no? Entonces yo, ya, y ahí pues empezó mi sospecha, ¿no? Y bueno, para ya no hacer el cuento largo, mi ex se va para su casa y así, y entonces yo me quedo con su celular y empiezo a revisar los estados de WhatsApp, Instagram y así. Entonces de una de esas, en los estados de WhatsApp veo que una niña tenía un estado que había subido de esas cadenas que suban de WhatsApp, ¿saben? Respondiendo preguntas y haciendo confesiones. Entonces habían cinco confesiones y en tres de esas confesiones estaba el nombre de mi novio. Entonces sí me saqué de onda porque mi ex no tenía un nombre común, o sea era un nombre bien raro. Entonces yo dije, pues este tiene que ser mi ex, ¿no? Entonces hagan de cuenta que había una encuesta y en tres de esas cinco opciones estaba el nombre de mi novio. Entonces yo para saber y averiguarme el chisme y saber por qué el nombre de mi ex estaba en sus estados, le escribí a la chica. Entonces le dije, oye, ¿yo qué? ¿Por qué escribes mi nombre en tus estados? Entonces me dice, se escribe el santo pero no el pecado. Y yo así de, ¿perdón? Entonces ya saben, saqué mis dotes de psicóloga para poder sacarle más información e indagar más de por qué conocía a mi ex y cuándo lo había visto y toda esta información. Entonces me dice, sí te voy a decir por qué escribí tu nombre en mi estado, pero con una condición y es que tú también subas el mismo estado. Entonces yo le dije que sí, que yo también lo subía, pero que me dijera qué había pasado. Entonces eran cinco preguntas, cinco confesiones y en esas había tres veces el nombre de mi ex y las preguntas eran estas, las que me dijo la chica. Me dijo que la primera era quien me gustaba y estará mi ex. En la segunda era el último beso, estaba el nombre de mi ex. Y en la última era último faje y también estaba el nombre de mi ex. ¿Lo pueden creer? O sea, yo no lo podía creer. Y lo peor de todo es que este chico y yo ya llevábamos como cuatro meses. O sea, que yo decía, no puedo creer que esta chica en cuatro meses no se haya besado a nadie más y además esté recordando algo, una historia de hace cuatro meses y se atreva además a subir el nombre a WhatsApp. Eso no tenía nada de sentido, ¿saben? Entonces yo le dije, voy a sacar más información para ver qué es lo que está pasando con esta chica. Entonces empecé a hablarle más y como sabía que ella se notaba mucho que a mi ex le gustaba. Es decir, que cuando yo hablaba con ella, por ahí por WhatsApp, entonces le dije, le empecé a decir cosas bonitas como, oye, tú estás muy linda, ¿cómo hacemos para vernos de nuevo? y así. Entonces ella me empezó a sacar más información y yo empecé a averiguarme más el chisme. Entonces esa chica sacándole información de cómo nos habíamos conocido me empieza a decir, sí, es que tú siempre me has gustado, pero yo no sé por qué tú tienes novia, no sé qué. Entonces yo así súper sorprendida porque, ¿saben? Ella sabía que tenía novia. O sea, una cosa es que no sepa que tenga novia, pero cuando ya saben está súper fuerte y yo me estaba sintiendo súper mal. Entonces yo le empecé a sacar más información y le dije, oye, pero entonces dime cuál fue ese último día que nos besamos. Y ella me dijo, ay, pero no te acuerdas. Y entonces yo le dije, sí, pero quiero saber que tú me digas. Quiero saber si tú te acuerdas. Entonces me dice, entonces yo le dije, si tú me dices la fecha completa y te acuerdas, entonces nos volvemos a ver. Entonces la chica, sí, 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 sí. Entonces me dijo la fecha completa, que era como un 26 de marzo de no sé qué. Y entonces yo le dije, cuéntame más. Y entonces le empecé a preguntar cómo habían pasado las cosas y le empecé a seguir sacando más información. Y yo le dije, oye, si me cuentas todo, dejo a mi novia por ti. Y la chica estaba súper emocionada. Y entonces me empezó a contar absolutamente todo. Entonces me contó que un día ellos habían ido de viaje porque estaban en un grupo de estos de deporte de la escuela y la escuela había hecho un viaje fuera de la ciudad y entonces ahí estaban en el equipo de hombres y mujeres. Y esta niña entró al cuarto preguntando por otro chico y pues aprovechando que mi ex estaba solo, simplemente lo vio solo, se le arrimó y ahí se empezaron a besar. Y así fue como me engañaron, chicas. Y claro, cuando yo escuché esto, caí en un mar de llanto. Estaba súper triste. De verdad que no sabía por qué me hacían esto. Entonces recuerdan que este chico se había ido a jugar con sus amigos y no estaba en su casa. Bueno, entonces yo llamé a su mamá y le dije, oiga señora, necesito a su hijo ya. Yo estaba súper triste y estaba muy enojada. Entonces ella me dijo, sí, sí, ya te lo paso, ya ahorita que venga te lo paso. Entonces cuando él llega a su casa me llama a mí y estaba así súper agitado. Me imagino que estaba asustado porque me llamó. Entonces yo le dije, oye, ¿te acuerdas de que tú me mencionaste a tal niña? Entonces me dice, sí. Entonces yo le dije, sí, pues qué pasó con ella. Entonces me dice, no, no sé. Y yo le dije, cuéntame, cuéntame, porque si yo te cuento terminamos ahorita mismo. Entonces él me dijo, no, en serio, no pasó nada. Y yo, sí, cuéntame que ya sé toda la verdad. Y si no me cuentas, entonces bye. Entonces me dijo, oye, sí, pero espérate. Porque en ese momento él me estaba llamando del teléfono de su casa. Entonces me dijo, espérate, yo te llamo desde el teléfono de mi mamá. Entonces en ese momento pasaron 10 minutos. Y entonces en esos 10 minutos pasaron muchas cosas. Porque entonces me escribe la chica al WhatsApp y me dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre que yo te voy a besar a ti? Todo lo que te conté es mentira. Porque ¿cómo se te ocurre si tú tienes novia? Entonces, claro, lo que pasó es que él cuando me colgó el teléfono se fue a hablar con la chica. Imagínense ustedes. O sea, me quería agarrar de mensa. Y sí, entonces yo le dije que no quería saber absolutamente nada de él. Y me enojé unos días. Pero entonces él me rogaba y me rogaba para que volviéramos. Y yo le dije, si hablas con ella y me cuentas la verdad por teléfono, vuelvo contigo. Si no, no voy a volver contigo. Entonces él hizo que la niña enfrente mío me llamara y me contaron toda la verdad. Entonces, chicas, lo perdoné. No comentan este error. Porque hasta que la chica no me contó eso, él lo negaba y lo super negaba. Y siempre me decía que no, que era mentira, no sé qué. Hasta que ya lo aceptó. Y entonces volvimos. Pero ¿saben? Yo creo que estaba muy tonta porque era mi primer noviecito del colegio. Y creo que estas cosas no se deben perdonar. Pero bueno, ya saben. Uno a veces es muy tonto y así fue como lo perdoné. Jamás lo volvería a hacer, de verdad. Pero era mi primer novio. Estaba muy inmadura. Y la verdad no quería decirle a mi papá. Oye, es que ya terminé con mi novio después de nada más dos meses. Y así. Entonces, así fue como me enteré que me estaban siendo infiel por mis estados de WhatsApp. De verdad es algo que yo no volvería a perdonar. Y chicas y chicos, les aconsejo que no perdonen la infidelidad. No perdonen las mentiras. Esto igual no es bueno porque luego te vuelven a engañar. Así que hablen mucho con su pareja. Quieranse mucho. Respeten mucho a sus novios, a sus novias. Hablen mucho para que no hayan mentiras. Y este es todo el Storytan. Espero que les haya gustado mucho. Recuerda suscribirte. Déjame un comentario si quieres más Storytimes. Y nos vemos en el próximo video. Un beso. Bye.